Sí, gracias señor presidente. Compañeros diputadas y diputadas, quiero comentar por qué mi voto es en contra de este dictamen. La propuesta que se hizo fue para agilizar los retenes de diferentes vías de comunicación del país y facilitar sobre todo al tráfico de mercancías el tránsito a través de estos retenes. Además de tener esta visión que solamente está relacionada con el desempeño comercial, la propuesta hace un tácito reconocimiento a una medida que es anticonstitucional y en contra de las garantías y de los derechos humanos en este país, que son los retenes militares en diversas vías de comunicación, carreteras, caminos, etcétera, que no son la mejor vía para controlar la delincuencia, para terminar con el crimen organizado, pero que sí hacen cada día más precaria la seguridad de ciudadanas y ciudadanos que transitan por las distintas carreteras del país, sobre todo de las personas más pobres, porque hay siempre una discriminación que afecta mucho más a las personas y familias que se trasladan en medios de camiones, que no están en buenas condiciones, etcétera. Esto sigue siendo parte de una política de seguridad que es completamente ciega y fallida. Ciega porque no tenemos ninguna información y datos que nos demuestren que esa política está siendo eficiente y fallida porque sabemos que el crimen organizado sigue trasladando armas, sigue traficando mercancías, sigue traficando con drogas, y eso no separa porque los mecanismos que tiene el gobierno actual, el gobierno federal, para perseguir el crimen organizado en su organización económica, no está funcionando. Las aduanas, que es el lugar en donde debiera pararse, la piratería que aquí se acaba de votar para que se elimine, el narcotráfico y toda la serie de tráficos ilegales siguen funcionando impunemente, mientras los retenes lo único que hacen es violar los derechos y las garantías individuales de las personas. En ese sentido, pues me parece que esta legislatura no puede avalar, aunque sea en un punto de acuerdo, medidas que son completamente anticonstitucionales. Es cuanto, señor presidente. Gracias.